¿Qué tal, aprendeemprendedores? Hoy vamos a hablar de la publicidad digital. Hace tiempo, cuando empezó Facebook, la gente estaba acostumbrada a la publicidad de valla digital, las revistas, la radio, etc. Entonces, cuando las empresas de marketing digital comenzaron a ofrecer sus servicios, podían ofrecer a la gente poner sus productos, poner sus servicios dentro de unos perfiles de empresa, unas fanpages, tanto de Instagram como de Facebook, sin más, sin una exigencia de captación de clientes. Podrían prometer que iban a compartirlo y demás, pero eso no atraía clientes, no atraía clientela real. Pero bueno, como la gente estaba acostumbrada a que la publicidad de las vallas, de los anuncios, de la radio, tampoco les trajesen clientes, pues bueno, se podría vender este servicio simplemente de posteo de fotos, compartir y demás y era viable. Hoy por hoy, cada vez más personas, empresarios, son conscientes del poder de las redes sociales. Y lo que quieren, además de la fotito, del postulita que te saque la empresa de marketing digital, de la maquetación, del diseño, que te hagan todo, toda la parafernalia bonita y demás, que todo el mundo sabéis, todo el mundo que se mete en redes sociales pues está acostumbrada a ver fotos chulas, a ver fotos diferentes y demás. La gente cada vez más quiere clientes. No tanto la fotito, no tanto el diseño, tanto el compartir a grupos, no tanto toda esa publicidad a la antigua usanza, sino clientes reales vía las plataformas de anuncios, que es lo que atrae a clientes de verdad. Solamente se pueden atraer clientes de verdad si se hace una segmentación adecuada. Lo que pasa es que ahora, hoy por hoy, las empresas de marketing digital, si fueron intrusistas en su momento, ahora está habiendo un intrusismo también muy gordo en el tema de captación de clientes vía anuncios sin saber absolutamente nada de captar anuncios, de captar clientes vía anuncios. No saben absolutamente nada. Entonces, vuelve la rueda del timo y vuelve la rueda de que aunque el cliente tenga una exigencia determinada de obtención de clientes, mediante anuncios, mediante un intermediario que es una empresa de marketing digital, esa propia empresa de marketing digital no tiene ni pajolera idea de crear anuncios bien segmentados y aprovechar el máximo rendimiento y sacarle el máximo partido al presupuesto que tiene el cliente. Entonces, cuidado tanto con los timos de empresas de marketing digital que prometen muchos clientes potenciales todos los meses porque hay muchísimas que no funcionan. Muchísimas que no funcionan. Yo os recomiendo que os informéis, que veáis sus redes sociales, sobre todo que veáis los comentarios que la gente pone. Bueno, a ver, yo no soy 100% devoto del tema de las reseñas, pero si tienen muchas reseñas y mucha gente habla bien, será por algo, ¿no? Porque es más fácil, es más difícil poner una reseña positiva que poner una reseña negativa. Y si tienen muy buenas reseñas positivas, pues por ahí os podéis hacer una idea del tipo de empresa que es. Así que si os vais a gastar vuestro dinero, es mejor que contactéis con profesionales, de verdad. No me gusta hacer publicidad en mis vídeos, pero yo tengo una empresa de marketing digital que se llama cmvconsulting.es. En Facebook, consultora CMV y en Instagram, cmv-consulting. Ahí podéis ver todas nuestras publicaciones. Prácticamente no ponemos ninguna publicidad de nuestros servicios. Nuestras publicidades van por otro lado. Y lo que queremos es que ganéis clientes de verdad y que dejéis de contratar a intrusistas, gente que se aprovecha con esta crisis, porque en las crisis siempre sale el intrusismo, es el adjetivo por excelencia, ¿no? El intrusista, más bien. Esto es el sujeto, el sustantivo, el sujeto, como queráis llamarlo. Ahora mismo ya no sé ni lo que digo porque son las 8 de la tarde y ya estoy colapsado de tanto trabajo. De hecho, acabo de venir a hacer deporte y, bueno, aún así la cabeza me sigue estembando. No desconecté del todo. Otra cosa que os recomiendo, que hagáis mucho deporte. Así que si queréis tener una empresa que os consiga clientes, de verdad, llamarnos, porque vamos a arrasar en este 2021 tanto en España como en Latinoamérica porque trabajamos para más de 250 empresas en toda Latinoamérica, España y parte de Europa. Así que aprende, emprendedores. Un abrazo a todos. Disculparme por este anuncio publicitario, pero quería comentaros que es súper importante que invirtáis vuestro dinero. Un abrazo a todos.